hola muchachos espero que se encuentren bien día viernes la armada bautizar el nuevo buque remolcador polar el lintur así se va a llamar esto fue anunciado por el almirante juan andrés de la masa que sería un remolcador easy class que recientemente compró la armada de chile datos como una novedad viene viajando con bandera panameña lo acabo de saber de los chicos en la comunidad al anillo créditos para ellos viene viajando con bandera panameña con tribulación extranjera y en chile sería bautizado o nombrado como lintur llegaría en agosto tiene dentro de las características por ejemplo tiene características polar significa por ejemplo que puede estar en la antártida sin ningún problema es interesante esto porque esto siempre en buque es más grande en comparaciones a otro que actualmente tiene chile sería para reemplazar el querido lautaro que cumple 50 años de servicio de la armada de chile y se va a llamar lintur todos los remolcadores como dato tienen nombres de de mapuches para que sepan ustedes todos también dentro de las características podrá ir a la antártica también va a tener como puerto base sería punta arenas también se expresó en su dio aumento que esta unidad de la institución va a incorporar va a permitir conectarse con el mundo antártico donde tenemos varias bases de las tres instituciones fuerzas de las fuerzas armadas así que felicidad el alma de chile llegaría en agosto viene baja viajando con bandera panameña y vendría viene con tripulación extranjera quería subir este vídeo para dar cuando yo decidí conocer esta información hoy día es un hecho viene viajando